qué tal cómo está la situación amigas están prestando el servicio o no ya se reintegraron de triaje puras emergencias como que tipifican de emergencia ustedes se cansaron ya de buscar tocar puertas y todavía no les pagan le hago la broma yo que tiene que dar con mango pero bueno es saludable vamos a movilizarnos un poco para acá para también darles a mostrarles aquí podemos ver a la gente que está a la espera que en el vocero o la vocera vamos a dialogar con la vocera se cansaron de tocar puertas buscar quién es para que no las han pagado todavía y el servicio pues lo siguen prestando en emergencia así es pues ayer buenos días antes que todos ayer aquí estuvieron dos pacientes ingresados en el área de emergencia se le dieron los primeros auxilios se estabilizó y después respectivamente se envió a al hospital atlante ya ustedes que más les toca han ido a los derechos humanos han andado en las calles sin nada todavía y así como se dice pedirle a dios que toquen los corazones ya porque ya hemos asistido a todos los entes que corresponde y esperamos prontas respuestas y se tiran la bola no hay claridad de quién es el responsable o si pues en eso todavía falta que se envíen unos papeles de parte de la municipalidad a la a gobierno central y y en espera de que finanzas hagan de él el desembolto correspondiente pero no se sabe cuándo no hay una fecha establecida para eso bueno así está la situación sólo en casos de emergencia pero pues de las acciones del paro sigue y también no se les ha pagado ross el poza informando